Anoche la vienda va a lladera, la vienda va a lladera, zapato en el pie Al ver no mover esa cadera, mover esa cadera, ya me lo juré Vamos de fiesta por el barrio, con el pinche caguamón y el porro en la mano Mi estilo es bien tumbado, con mis homies celebrando, con mis homies celebrando Vamos de fiesta por el barrio, con el pinche caguamón y el porro en la mano Mi estilo es bien tumbado, con mis homies celebrando, con mis homies celebrando Andamos bien pinche prendido, bailando la cumbia ya bien loquillos Con un pinche mezcal, nos fuimos pa' arriba carnal, nos faltan los toques de mar Y ya la raza prendida recurre a Cristina, a la coquilla, ya bien picao la ceniza pa' la piedrilla Nunca me quedo con las ganas, me puse una peda y un pedico pa' bajarla Quedo un mezcal, en seco me lo voy a chingar, gallo lo voy a porjar Nunca me puede faltar en la pachanga carnal, la pinche vecina caga Capazos la chota empezó a aventar, la banda ya la empezó a bailar Todos disfrutando la cumbia, la cumbia de la Santa Real Sírvanme otro poquito, que me quiero seguir sintiendo loquito Pasen el porro y sin coquitos, pasen el pase que de la otra me puse celosito Mami baila conmigo, andan felices todos los loquitos Que siga la loquera y que no falte el pisto Que nunca falte el pisto Que nunca falte el pisto Vamos de fiesta por el barrio Con el pinche caguamón y el porro en la mano Mi estilo es bien tumbado Homies, homies celebrando Homies, homies celebrando Vamos de fiesta por el barrio Con el pinche caguamón y el porro en la mano Mi estilo es bien tumbado Homies, homies celebrando Homies, homies celebrando Fumando y pisteando Con la jaina bailando hasta abajo Con la cumbia que retupa por el vecindario Nunca santo, por eso sigo yo fumando Siempre para arriba, escuela de la chida Enrollando porro con la cuadra Ya en corto nos identifica con las rimas diarias Y la jura por ver el humo que se carga La raza de las gratas O si no del que sale de la casa Ojos pequeños de minutos yo lo vendo Me encomiendo a Dios que nos guía cada día Por eso sigo cantando para los locos de estas avenidas Nunca bajo, siempre para arriba Esta santa que es real y es adicta Con la cumbia y el ritmo que me transpira Moviendo la cabeza lo hacemos con destreza Prendiendo la mar y que me pones a escribir bien tranqui Bien tranqui